A la licenciada María Ester Cruz. La licenciada María Ester Cruz es la directora ejecutiva de la APS. APS, aquí me ha escrito mi chanchullito porque no me acordaba todo el nombre, es la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros. Licenciada, qué gusto tenerla acá. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación, por darnos la oportunidad de hablar sobre seguros. Seguro que sí. Y hoy vamos a hablar de un seguro en particular, el seguro inclusivo, así es como lo han denominado, ¿no es cierto? Efectivamente, nosotros hemos lanzado el reglamento de seguros inclusivos, que es aquel seguro que está dirigido a toda aquella población que no ha estado considerada dentro de lo que son los seguros tradicionales. Aquella población vulnerable, una población que no ha estado siendo atendida por los seguros tradicionales y que ahora creo que es el momento de que podamos instar a las entidades aseguradoras a que desarrollen productos que vayan a incluir de acuerdo a las necesidades de esta población. De acuerdo. Cuando usted dice seguros tradicionales, ¿a qué se refiere, por ejemplo? Yo me imagino seguro para el auto, para la casa, para la empresa, seguros de vida, etc. ¿A esos denomina usted seguros tradicionales? Sí, efectivamente. La mayoría de las personas actualmente aseguradas son empresas que aseguran su patrimonio. Son también personas que conocen sobre seguros y pueden cubrir las contingencias que tengan para el futuro. ¿No? Puede ser un seguro de salud, puede ser un seguro de vida. Entonces, nosotros estamos hablando de toda aquella población que nunca ha accedido a un seguro. ¿Por qué no accede generalmente la gente al seguro? Yo tengo mis hipótesis, digamos, al respecto, ¿no? Y le doy una de ellas, por ejemplo. No sirve para nada, ¿no? No sirve. Y además, la vez que he usado un seguro, no, no me ha pasado nada. Entonces, ¿para qué necesites gastar plata? Dice mucha gente, ¿no? Claro, también he escuchado la otra versión que justo el día siguiente que se te vencía tu seguro, te pasaba algo, ¿no es cierto? También un clásico del mundo de los seguros. ¿Por qué la gente no va al seguro? ¿Cree que es una pérdida de dinero o es muy caro el seguro de pronto? Yo creo que es falta de conocer estos instrumentos financieros. También el desconocimiento hace que nosotros no podamos optar por contratar un seguro. Sin embargo, también uno de los factores que es preponderante para la adquisición de un seguro es la confianza que deberíamos tener en las entidades aseguradoras, ¿no? Actualmente, definitivamente es un campo creo que no ha estado muy bien conocido por las personas. Y en esta ocasión nosotros estamos haciendo que el mercado asegurador vaya a crecer con la inclusión de toda aquella población que ha estado al margen de los seguros tradicionales, ¿no? Entonces, este reglamento da la oportunidad de que tengamos pólizas mucho más sencillas, pólizas que puedan ser entendibles por un ciudadano de a pie y que por lo tanto no necesite de una técnica aseguradora, ¿no? Entonces, creo que con estos productos sí vamos a poder lograr llegar a toda esa población. Correcto. Licenciada, cuéntenle un poco a la gente, ¿cómo más o menos se ha distribuido el tema del seguro en este minuto? Antes de la entrada en vigencia de este seguro distinto, diríamos, no es esto inclusivo que denominan ustedes. Generalmente, ¿qué es lo que más asegura la gente, digamos así, en términos generales, sin entrar en cifras, términos porcentuales aproximadamente, digamos, automotores, vivienda, salud, etcétera? Entonces, ¿cómo se distribuye la torta del 100% de los seguros? El 30% del mercado asegurador está en el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. SOAT. SOAT. ¿30%? Porque es obligatorio, justamente. Entonces, y eso nos demuestra que la cultura de seguros en Bolivia es muy baja. Entonces, lo que nosotros pretendemos es que justamente elevar este rango de asegurabilidad, pero ahora hacia las personas, hacia los negocios, hacia los pequeños negocios, hacia los patrimonios de quienes viven del día a día y hacia la salud también de esa población. Correcto. Usted dice 30% sería el SOAT. Después, ¿cómo se distribuye el resto? Aproximadamente. Aproximadamente. Tenemos el seguro de todo riesgo, que también está casado a lo que es los créditos con entidades financieras. Ya. Tenemos el seguro de... ¿Qué porcentaje tiene ese tipo de crédito, de seguro? Alrededor de, de acuerdo a las cifras, podemos ver que en la actualidad se tiene comercializado el 36,9% tenemos que están en seguros de personas, es decir, en seguros de vida, en seguros de vida en grupo, seguros de vida de corto plazo. El 25,6% se encuentra en seguros generales, es decir, aquellos seguros que tienen que... y protegen a los vehículos, al patrimonio de las personas. Correcto. Y el 33%, lo que hablábamos antes, a los seguros obligatorios. El resto, que es menos del 1%, se encuentra en seguros de fianza, que son aquellos seguros de garantía para las contrataciones públicas. Y los servicios de prepago, que actualmente están con un 0,6%. Correcto. Cuando ustedes incorporan el elemento de inclusivo, cuando hablan de seguro inclusivo, la idea es, esta misma cantidad de seguros o este tipo de seguros, buscar en un universo mayor, no es que va a haber otro tipo de seguros o coberturas, o son las dos cosas. En realidad, diríamos que son las dos cosas. ¿Por qué? Porque son pólizas que son mucho más sencillas, mucho más claras, capitales asegurados también, menores, de manera que pueda ser accesible a la población. Por ejemplo, tenemos el caso del incendio que hubo recientemente en Santa Cruz. Entonces, esas casetas o los puestos laborales de los mercados pueden estar asegurados. Entonces, nosotros estamos haciendo que las entidades aseguradoras puedan desarrollar esos productos de acuerdo a las necesidades de las personas. También podemos contar con un seguro de pérdida de beneficios para los transportistas. Por ejemplo, un ejemplo, ¿qué podría pasar con un transportista? Ante un accidente, ¿qué es lo primero que sucede? El transportista tiene que dejar de lado de trabajar porque su vehículo está dañado. Entonces, por lo tanto, la familia se encarece porque no tiene ya su medio de subsistencia. Entonces, durante esos días pueden tener una renta diaria hasta un tiempo prudencial, que puede ser unos 10 días, 15 días. Hasta que les reparen el vehículo. Hasta que les reparen el vehículo y, lógicamente, puedan seguir con su día a día. Correcto. En este momento, quizás sea prematuro hablar de montos, ¿no? Por decir, un transportista que ya quisiera tener este seguro. Ahorita no hay eso todavía en el mercado. Actualmente no. Lo que se ha hecho es el reglamento que permite, habilita a las empresas de seguros, ¿no es cierto?, a generar justamente ese universo. Allá será también la creatividad, la capacidad de las empresas de darse cuenta, ¿no es cierto?, de estudiar sus mercados y ver los nichos más favorables, porque este también seguramente va a ser un negocio para ellos, ¿no es cierto?, es ampliar el universo. Así que es una buena noticia. Entonces, estaríamos hablando, por ejemplo, usted mencionaba el caso del transporte, el caso de los gremiales, ¿no?, incendios, que ahora nos acordamos del que hubo hace poquito en el mercado mutualista, pero nos olvidamos del que hubo en la Uyustus hace poco acá en La Paz. Acordará usted que fue una tragedia terrible, donde también mucha gente se quedó literalmente en la calle, ¿no? ¿Habría un tipo de cobertura para estos seguros? ¿Está dentro de este ámbito de lo inclusivo, que llaman ustedes? Exactamente, está dentro del ámbito de lo inclusivo, debido a que son hechos fortuitos, son riesgos a los cuales están sometidos toda la población, ¿no? Entonces, son características también que deben desarrollar las entidades aseguradoras para poder otorgar la cobertura correspondiente, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. El tema inclusivo también tiene que ver con el precio que va a tener este seguro, los valores que se van a manejar. Seguramente yo, por ejemplo, si quiero asegurar mi puesto, puedo ir a una empresa de seguros, ¿no es cierto?, pero solamente la prima, qué sé yo, los montos que van a cobrar van a ser bastante más altos. La idea es bajar los costos, me imagino también, por eso inclusivo, ¿o no? Así es. También el uso de medios electrónicos hace que la prima sea un poco más barata, ¿no? El uso de puestos, de puntos de venta, de asesoría que es inexistente, hace que estos productos tengan una prima mucho más baja. Por lo tanto, estamos hablando de que, inclusive, de acuerdo al estudio que nosotros hemos realizado en países vecinos, hay pólizas que se emiten y se pagan con aproximadamente dos bolivianos al día. Entonces, son bastante económicas y dan una cobertura como para que quienes están dependiendo de algún familiar, que es el que lleva el sostén a la casa, puedan tener la tranquilidad si ocurre algún evento no previsto, ¿no? De acuerdo. ¿Esto viene de una ley, verdad? ¿O es un decreto? Es un reglamento que nosotros hemos lanzado. ¿Es un reglamento de ley o es un reglamento que ha hecho la propia APS? Es un reglamento que ha realizado la propia APS. Correcto. Actualmente no tenemos en ley. Sin embargo, creo que es el momento de que también hagamos una modificación a la ley para poder introducir estos productos. Correcto. ¿El reglamento qué les dice a las empresas aseguradoras? ¿Les sugiere, les recomienda o les instruye? ¿Cuál sería el concepto, en este caso, para el seguro inclusivo? En este caso, el reglamento insta a las entidades aseguradoras a que puedan desarrollar estos productos, dado que el mercado es bastante grande, la población que no cuenta con este seguro es también bastante importante y, por lo tanto, deben desarrollar, deben hacer el estudio de mercado, que ya muchas aseguradoras ya tienen los productos y que es el momento, creo yo, de poder lanzarlos. De acuerdo. ¿Hay una fecha, un plazo perentorio para aplicación de este reglamento? No, no tenemos una fecha. Sin embargo, nosotros ya contamos con algunos productos de algunas aseguradoras y esperamos que se sumen a esta instancia todas aquellas que ya tienen en puerta también los estudios realizados para poder lanzarlos prontamente. No sé si ustedes han hecho un cálculo de la cantidad de gente que hoy asegura, ¿no es cierto?, recurre a los seguros, a la perspectiva que podría haber con este reglamento, con esta nueva iniciativa. ¿A cuánto podría llegar? ¿A cuánto podría crecer? ¿Cuánta gente se asegura hoy, por ejemplo, en Bolivia? ¿Cuántos ciudadanos recurren al seguro? De acuerdo a las estadísticas, durante la gestión 2021 se han asegurado alrededor de, o se han emitido pólizas alrededor de 5.600.000 pólizas. Entonces, nosotros estamos hablando de una población que podría ser asegurada de alrededor de un 60% del total de personas que están ahorita activamente, económicamente activas. O sea, podría crecer, obviamente, y va a crecer seguramente con esta oferta. Lógicamente, claro que sí. Esa es la intención. Así es. Muy bien, licenciada, no sé si hay algún elemento que usted quisiera destacar, que nosotros no hemos preguntado, respecto a este tema del seguro inclusivo. Sí, quisiera destacar que en este caso las pólizas van a ser comercializadas, que no utilizan técnica aseguradora, que es lo importante, que son pólizas sencillas, concretas, fáciles de poder utilizar. Además, que la indemnización también debe ser inmediata, no requiere de un análisis de riesgos tan acostumbrado actualmente, que es bastante moroso. Y también el uso de medios electrónicos que apoya y ayuda a que se llegue a la mayor cantidad de población. Seguro que sí. Bueno, estaremos atentos haciendo un seguimiento para ver cómo va escuchándose la oferta de parte de, cómo reciben esto en principio las aseguradoras, luego los productos que vayan incorporando al mercado. Y, por supuesto, más adelante haremos un balance con usted para ver cómo ha ido el tema. Y también lo otro que nos interesa mucho es el tema de la gestora, ¿no? Lo dejamos para una próxima entrevista, licenciada, si usted me permite. Está bien, muchas gracias, gracias. Claro que sí, estaremos aquí. Al contrario, las gracias a usted. La licenciada María Esther Cruz, que es justamente la autoridad, la responsable, directora ejecutiva, así es como se llama, de la APS, que es la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros. Con esta novedad, seguro inclusivo, así se llama. Acérquese usted a las empresas aseguradoras, seguramente pronto estarán en alguna campaña de promoción, etcétera. Así que vaya, averigüe, ¿no es cierto? Hay un adagio, ¿no? Y usted que está en el mundo de los seguros seguramente lo conoce. Y es que uno, cuando necesita el seguro, es que no lo tiene, ¿no? Sucede, ¿no? Así es. Es un clásico. Nosotros también instamos a que nos puedan llamar a la línea gratuita que tenemos en la autoridad. Por favor. Que es el 810-1620. Lo vamos a repetir, 800-10-1620, que es 800-10-1620, ¿sí? Ahí está, la línea gratuita para cualquier duda sobre este tema u otros vinculados al ámbito de su trabajo. Así es. Muchas gracias, licenciado, un gusto, como siempre. Muchas gracias a usted. Hasta la próxima. Muy amable. Gracias. Muchísimas gracias.